Déjenme que les cuente que hoy en Urbana TV estamos de fiesta. Hoy no están de fiesta los cosos de al lado, hoy estamos de fiesta nosotros, acá en Urbana TV, en el barrio Padre Carlos Mujica. ¿Por qué? Porque estamos de cumpleaños. Efectivamente, es el quinto aniversario, hoy se cumplen cinco años de aquel día del 2015, en el cual el Estado Nacional, a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, nos hizo entrega, aprobó en la reunión de directorio de AFSCA, el otorgamiento de la licencia como canal de televisión, de la licencia definitiva como canal de televisión a Urbana TV, junto con nuestros canales hermanos Barricada TV y Pares TV, transformándonos en los primeros tres canales de televisión del Estado argentino con reconocimiento del Estado argentino para la TDA luego de haber pasado por un extenso, complicadísimo proceso de concurso, presentación de carpetas y carpetas y papeles y papeles, carpetas de propuestas de programación, carpetas de propuestas técnicas, en fin. Fue un año de muchísimo trabajo ese 2015 para todos nosotros en Urbana TV, muchísimos compañeros y compañeras que hoy no están ya trabajando con nosotros, pero que por supuesto hicieron un aporte fundamental para que esto sea una realidad, hablo de Santiago, de Cristian, de Diego, de Gabriela, de, bueno, voy a ser injusto, de Gianni, de Mariel, una cantidad de compañeros y compañeras que trabajaron para que esto fuese posible junto con lo que soñamos en su momento, que fue el sueño de Juan Cruz, Juan Cruz Guevara y Nelly Aguirre, cuando soñaron tener un medio de comunicación acá en el barrio y nos convocaron a Gustavo Cañaveral, a Raúl Carricard, a mí, y bueno, empezamos a darle forma a ese sueño para concretar esto que es Urbana TV, que comenzó a emitir en marzo del 2010 y que allá en noviembre del 2015, un día como hoy, entonces, un 24 de noviembre del año 2015, recibía finalmente su reconocimiento como canal de televisión por parte del Estado para transmitir en la televisión digital abierta. Los invito, las invito a que recordemos cómo vivíamos aquel día en las puertas de la AFSCA, en la calle Suipacha. Esto pasaba hace cinco años. Hoy con fiesta, con alegría, estamos en la sede de la AFSCA porque Urbana TV recibe la licencia como uno de los canales de la Argentina. Estamos reunidos frente a AFSCA porque hoy se está, ahora, creo que ya, está cerrando la reunión de directorio donde se van a entregar, por un lado, las licencias para canales de TV comunitaria como Urbana TV, felicitaciones, que va a tener su licencia hoy, también Barricada TV, Pades TV. El vecino de Lujanense necesitaba enterarse e informarse de cosas que pasan realmente en la ciudad, no tanto en lo que pasa en Capital o en otras partes del país, sino que le hacía falta que en su televisión puedan tener acceso a información y a contenido 100% lujanense. Y creemos que los medios alternativos comunitarios y populares tengan una licencia fundamental para poder discutir con los grandes grupos hegemónicos, para que los trabajadores tengan un lugar por donde poder tomar la voz. Sabemos bien que canales como Urbana TV, en este caso, y muchos canales que hoy están presentes acá, vienen trabajando paulatinamente, encaminando con un mensaje nato, hablar de la integración y cuáles son las problemáticas que sufren tanto los habitantes que viven en diferentes vivias, barrios precarios y también las comunidades migrantes. Hoy es una jornada histórica para la historia de la comunicación en la República Argentina, es una jornada histórica para nuestro pueblo. El directorio acaba de aprobar del AFCA una resolución muy importante que tiene que ver con la licencia para canales de baja potencia en la Ciudad de Buenos Aires, entre otros lugares, pero estamos reunidos acá por algunos canales de la Ciudad de Buenos Aires, Urbana TV, Pares, Barricada, así que la verdad que es un día histórico, es un día muy importante, es un día en donde la ley está en plena vigencia, esta ley que, como todos saben, fue una auténtica creación del pueblo y que tiene que defenderla al pueblo porque nos costó mucho esfuerzo y mucho debate poder llegar hasta este lugar. Así que estamos felices. ¿Podemos decir que son canal oficiales? Ya pueden decir que tienen una licencia de TV digital, así que muchas felicitaciones a Urbana TV especialmente. ¿Cómo estás, Juan? ¿Contento? Bien, bien, bien. Contento y feliz de lograr el propósito de tanta lucha. Soy pionero de Martín Miguel de Güemes y ahora pionero de todos los salteños, logramos tener un canal de televisión. ¿Qué le vamos a decir entonces? Bueno, gracias a la ley de medios, gracias a los Kirchner, que logramos tener en la 31 un canal de televisión y esperamos tener de hoy en adelante muchos compañeros trabajando con nosotros. Está muy contento. Sí, feliz. Ya salió, nos acaban de anunciar que se acaba de firmar la licencia. Es un día histórico para la comunicación popular, es un día histórico para la historia del pueblo argentino, porque la aplicación de la ley de medios tiene que ver con la posibilidad de pelear con más fuerza por construir una sociedad justa, una sociedad libre, una sociedad soberana. Que el pueblo tenga la posibilidad de expresarse con más voces, con voces comunitarias, con voces populares. Es un hecho histórico. Histórico y hoy, digamos, festejamos, celebramos, y aparte redoblamos nuestro compromiso de lucha por la construcción de esa comunicación alternativa, alterativa, popular, y nuestro compromiso de lucha para que este pueblo, insisto, alcance algún día ese estado de justicia con el cual soñamos. Estamos contentos con este sueño cumplido, que le debemos a Néstor, por un lado, a toda la lucha también del barrio, a toda la lucha de muchísima gente por los medios de comunicación, otros que pelearon antes que nosotros. Nosotros pudimos armar este sueño y hoy se cumple también dentro de este gobierno esta realidad. Así que nuevos desafíos tenemos para defender lo que se ha conseguido. Vamos por más, entonces. Vamos por más. Bueno, felicitaciones para todos ustedes. Así que de ahora en más, vamos a comer algo, algo rico a festejar. ¿Qué tipo piensa en comer? Pero vos piensas en comer. ¿Mandioca o...? Bueno, nos despedimos acá, frente de la sede del AFCA. Contento los directores de Urbanas TV. Por supuesto, nosotros con mucha euforia, porque recibimos la licencia. Así que... Bueno, impresionante. Impresionante, la verdad que una alegría total, absoluta. Varios comentarios. Algunos tienen que ver con la estética. No sé qué me había pasado en la cabeza. Algo... Luciernas curiosas harán nido en tu pelo. No sé, una cosa rara. Y después vieron ustedes, ¿no? La imagen que utilizábamos nosotros en aquel momento. Estábamos en el otro estudio, teníamos que utilizar una imagen en un croma. Y esa imagen había sido tomada desde acá, desde esta misma altura en la que estamos ahora. Y cómo ha cambiado el panorama, ¿no? Verdaderamente de la construcción. Fuera de estos detalles de color, decíamos en el cierre de la presentación de esa nota, recuerden ustedes, noviembre del año 2015, ya se habían producido las elecciones, estábamos a días nada más de que asumiera Mauricio Macri en lo que fue el peor gobierno de la historia democrática argentina, al menos desde el 83 a la fecha, ahí, ¿no? Peleando cabeza a cabeza con lo que fue el final del gobierno de la alianza, pero sin duda haciendo mucho más daño. Y nosotros advertíamos ahí de la necesidad de defender, de respetar el proceso de lo que era la ley de servicios de comunicación audiovisual y no era sonso lo que planteábamos. La primera medida, una de las primeras medidas, uno de los primeros decretos que firmó Mauricio Macri tuvo que ver con atacar algunos de los artículos centrales de la ley de medios justamente para darle protección a los medios hegemónicos. Quiero señalar que en este día, en el cual estamos con tanta alegría, porque es un día histórico de verdad para la comunicación argentina y en particular para la comunicación popular, que Pares TV, Barricada TV, nosotros hayamos podido obtener la licencia en aquel momento, este día en el cual celebramos eso. Recién yo les contaba de la compra por parte del grupo Octubre de Canal 9, FM Aspen, que se suman al conjunto de medios que maneja ese grupo. Semanas atrás, una de las señales de ese grupo, IP, que se puso al aire, logró inmediatamente ser puesta en la grilla de programación de cablevisión, por ejemplo, y también de telecentro, pero telecentro digital. IP no pasó por ningún concurso, como si fuimos nosotros, como si lo hicimos nosotros, como lo hizo Barricada, como lo hizo Pares. El cablevisión, telecentro, los cableoperadores, todavía deben cumplir con lo que la ley de servicios de comunicación audiovisual dice, que es subir nuestra programación a los cables. Sobre eso venimos batallando, venimos trabajando, insistiendo, planteándolo desde hace muchos años. Recordarán hace dos años atrás, junto con los compañeros de los otros canales, y otras organizaciones, fuimos hasta la puerta de Canal 13, para hacer un llamado muy fuerte de atención y señalar justamente la deuda que las empresas tienen con la ley. Esa deuda que tienen con la ley que indica que Urbana TV, Barricada TV, Pares TV, tienen que estar en las grillas de programación de los cables. Eso no lo están cumpliendo. Y sería bueno que el Estado Nacional lo haga cumplir. Lo haga cumplir. Tenemos que estar en las grillas de los cables, porque la ley así lo dice. Dicho esto, les cuento que en muy pocos días, en muy pocos días, justo ahora que estamos cumpliendo cinco años de haber obtenido esa licencia, miren lo que nos ha costado, lo que cuestan las cosas, lo que cuesta hacer las cosas en las villas, ¿no es cierto? Lo que cuesta, el esfuerzo que cuesta llevar adelante diversas acciones para quienes viven en las villas, para quienes tenemos que hacer diversas actividades en las villas. En el caso nuestro, poder transmitir en TDA esa licencia que obtuvimos, todavía no pudimos hacerlo. Y en pocos días más, en muy pocos días más, celebrando estos cinco años, Urbana TV va a estar emitiendo en televisión digital abierta. Y lograremos mostrarle a toda la ciudad de Buenos Aires y a todo el gran Buenos Aires, que es el área de influencia a la cual vamos a llegar, tan solo prendiendo la tele en televisión digital, en el 32.2, van a poder vernos, van a poder ver la producción que hacemos acá, millones, millones de compatriotas que hasta hoy no podían. Así que eso va a ser en muy pocos días, muy pocos días, y van a estar esa transmisión en el marco del festejo por los cinco años de la licencia que hemos obtenido.